No se acaba el amor, solo con decir adiós, hay que tener presente que él estará ausente. No anula el recuerdo, ni compra el olvido, y nos borra del mapa. El que tú no estés, no te aparta de mí, entre menos te tengo más te recuerdo. Aunque quiero olvidarte, estás en mi mente, y me pregunto mil veces. Porque es tan cruel el amor, que no me deja olvidar, que me prohíbe pensar, que me ata y desata, y luego de a poco me mata, me bota y levanta y me vuelve a ti.